qué hubo qué hubo mi gente que pacho cómo estamos y sean todos bienvenidos una vez más este es su canal de coleccionismo sth la cueva del mapache qué onda mi gente cómo estamos por aquí llegando a este target vean nada más casi no hay gente día de semana creo que es miércoles vamos a ver si han colgado yo pienso que si colgaron algo pero bien mínimo gente vean nada más de las mismas cajitas que ya hemos encontrado anteriormente sin duda cajita ve hay muy buenas piezas de aquí en la cajita de muy muy buenas pero las vamos a las vamos a checar a ver qué más hay saben que ha salido un jay da fast and furious que es el honda civic gente y yo creo que lo vi y lo dejé lo dejé mi gente y no creo que lo confundí pero si era el honda civic yo creo que sí lo dejé o no puede ser bueno miren puede ser que pelar bien los ojos vean lo que está ahí vean lo que está aquí vamos a ver en qué condiciones está y nos lo vamos a llevar y ese y el solito saben que así a simple vista vean nada más solo para que se encuentra a simple vista no se puede ver no se puede ver está está como es como 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 en camuflaje pero bueno vamos a ver en qué condiciones está oa bueno y única pieza como ven como ven como ven como ven única pieza bueno así las estamos encontrando gente una por una y una por una miren ni siquiera monster trots ya vamos a checar ahí que hay en esas cajitas como les estaba diciendo en fast and furious se está saliendo el honda civic y está sumamente chingón el honda si viste el honda civic de fast and furious de la película 1 donde la banda de toretto se robaban los los trailers esos honda civic negro son los que están saliendo así que ojo de gente si te gusta ese casting en yeida en este creo que es que es uno 24 creo yo o 132 es uno en 32 en esta escala está saliendo está chulísimo creo que lo vi mi gente y lo dejé lo dejé totalmente vamos a ver en qué condiciones está este y vamos a checar aquí estos que han dejado por acá creo que si hicieron esto de una cajita pero bueno vean nada más entonces tenemos acá lo vamos a poner a por aquí para para la para la miniatura así va a salir vamos a ver así así mero luego vamos a ir por ahí a ver qué más encontramos miente está muy escaso todo ya pueden ver ustedes pero si salen las chuletas de nada más salen las chuladas wow ven si están las esquinas están muy bien en la reventa está muy caro mientras está bastante caro está mucho más caro que el mercedes trae un par de daños por ahí pero pero no son una gran cosa no afectan la apariencia de enfrente que es muy mínimo es muy mínimo pero si nos lo llevamos creo que el precio donde está team transport estar star wars creo que team transport no va a estar el precio pero anda por los 15 dólares si no me equivoco 15 99 de los team transport por aquí en bueno entonces vamos a checar lo ahorita checamos esto aquí no se me desesperen vamos a checar en la máquina donde está aquí está cuéntenme mi gente que han hecho todo este fin de semana que hicieron todos estos días que hemos estado de cacería 15 99 teníamos si vale la pena si vale la pena el precio de acá creo que la reventa anda entre los 25 y 30 dólares por ahí anda la chica por ahí anda la chica ahí viene vean nada más hola cómo estás aquí no vas entonces vean nada más entonces hay no se me emociona ver vídeos vean las condiciones no son las óptimas como debería ser porque trae algunas esquinas por acá pero definitivamente mi gente no hay no hay cómo buscarle peros no y saben que trae algo por acá también trae un raspón por ahí pero es algo que no afecta mucho al casting que si lo encontramos de nuevo y andamos fondos suficientes lo vamos a conseguir de nuevo y vamos a liberar este por el momento cacería exitosa bueno vamos a checar que nos han dejado por acá a ver con mejor todo es lo mismo de la cajita todo es cajita cajita ve si no me equivoco todo todo y si hay muy buenos y muy buenos o sea si tú eres coleccionista y te hace falta alguno de estos y hay como hay como nunca olviden checar estos porque es bastante parecido los batimóviles túnel son bastante parecidos ya vamos a ir a checar otra cosa por ahí no es algo más algo más interesante por acá creo que no mis hunters creo que lo chido ya se fue de la cajita ve pero de la cajita ve yo creo que ya tenemos todo lo que íbamos a colectar todo 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 vean nada más ok mail y no sé qué más podríamos ver por acá y para completar el videíto ya vamos a ir a los fungos a ver si han puesto algo lego 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 ya anda por los 50 dólares 60 el fast and furious lego skyline ya anda puede ser precio gente está bastante elevado en la reventa en la reventa acá la verdad no sé en cuánto está tal vez 29 30 dólares tal vez no sé del lego creo que sólo esto es lo que tienen del lego no veo algo más vamos a checar el otro lado master of the universe ahorita vamos para allá y terminamos el videíto mi gente con una cacería exitosa de esta super piezas otra ok no tenemos lo mismo lo mismo de siempre por acá la verdad no creo que vayamos a ver ese ese skyline de fans de fans de fans de fans lo dudo lo dudo que lo veamos pausa y regreso vamos a ir a ver si hay algo allá en los fungos y desde aquí podemos ver que no hay nada mejor no pausa de aquí podemos ver que no hay nada de bueno por el momento pues este va a ser el único videíto que va a salir porque bueno por el momento ok porque ahorita tengo que ir a hacer unas reparaciones y luego regresar a la cacería si nos queda tiempo y si no hay absolutamente algo nuevo no hay algo nuevo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver el master of the universe no veo ninguno no creo que haya bueno si están los mismos de siempre ok bien ya 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 vamos a ver vamos a ver entonces y posiblemente salga otro videíto más al más tardecito no sé no sé todavía y qué tanto me vaya a tardar en ese en ese reparar en esas reparaciones que tengo que hacer y luego regreso de ahí en fuera lo mismo que hemos visto anteriores videos anteriormente no hay no hay mucho que iba a hacer pausa y regreso doy una vuelta y despido el video sale bueno bueno mi people y le acabo de preguntar aquí a la niña bonita si van a ver si van a ver team transport por ahí porque se vienen team transport muy buenos dice que hasta el fin de mes ustedes que creen también hot wheels van a ver un par de cajas dice el fin de mes es posible pero vamos a estar viniendo por cualquier cosa lo mismo o sea bueno ustedes ya saben porque bueno este creo que aquí nomás despedimos este videíto mi gente nos vamos bien con tenis y pues con estas imágenes me despido de ustedes no olviden de dejar su poderoso like encontramos la super pieza de team transport no olviden de suscribirse a este su canal de coleccionismo si les gusta el contenido y nos vemos en la próxima mi gente no olviden que los quiero un chingo también hasta la próxima see you later guys hasta la vista hunters bye